Con un pie cojo. Ojo, se dice pronto, pero le aporta cierta intensidad al gameplay, ¿no? Pero por supuesto. Creo que se escucha el directo, ¿no? Lo escucháis todos, ¿no? Sí, sí. En el directo se oye, John Chulo. Que falla es el Discord para ponerte el silencio en el directo y oírte a tiempo real, que si no te oigo con retardo. Vale, entonces, silencio el Discord. Igualmente, el juego tiene... No, no, quiero decir que por el Discord no se te oye. El juego tiene micro y sería lo suyo que lo silenciásemos. Ya, nos silenciamos el Discord y jugamos por el... Ok. Ah, vale, vale, perfecto. Pues, a ver. Vamos a esperar todavía. Dame un segundo que vamos a crear la partida. Entramos en multi. Y, a ver. En la izquierda, Soran, no sé si lo estás viendo, en la izquierda, arriba, pone región. Yo lo tengo puesto en Europa, pero si quieres, no sé, me pongo en Sudamérica o lo que tú prefieras. No, no, ya me he cambiado a Europa. Me da igual, la verdad. ¿Te cambias a Europa? Sí, sí, me he cambiado a Europa. Vale, ok. A ver, espérate porque ahora se me va a salir. Vale, en Europa... Vale, ahora le voy a dar a crear sala y te mando la invitación. Dale. Voy a poner por ahora dos jugadores y, oye, pues si se agune alguno luego, pues genial. Dale. Vale, privada, crear sala. Y te mando, me imagino, el código de invitación. Vale, te lo mando por Discord. Ok, mándamelo. No, mira, te lo digo, te lo digo. Bueno, está saliendo en el directo. Si lo quieres poner... Eh, ya, déjame abrir, espérate. Está saliendo ahora mismo justamente en el directo. A la derecha, arriba. Estoy abriendo el directo y pongo el número al tiro. 0, 0, 4, 0, ya. Genial. Aquí tenemos a mi hombre. Estamos dentro. Ya, me muto aquí. Ahora sí esconde que silencia el Discord, creo. Ya, ahora sí me escuchas desde el famo. ¿Me escuchas desde el famo? Correcto, te escucho desde el famo. Tú a mí también, ¿no? No, escucho como un retorno. Escucho como un retorno. ¿Como un reverb? Sí. Sí, eso es porque lo tenemos en los dos lados, entonces. A ver, voy a silenciar el Discord, a ver si pula bien y que me digan desde el chat y ya volvemos. Hola, hola. ¿Se escucha bien en el pasmo? Sí. Genial. Pues nada, vamos al lío. Yo tengo muy poquitos... Tengo muy pocos materiales. Yo algo tengo, pero no es mucho. Tengo una cámara, la cosita esta de la luz verde que se pone en el suelo, un cuaderno, y ya. Es que no tengo ni linterna, o sea que nos vendría bien tener al menos una. Ahí añadí en la pizarra lo que tengo. Yo voy muy irregular. Tú vas muy bien, tú. Es que eres nivel 26 ya. Muy buena, retras y get. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pero me carriaron. Todos estos levels me los carriaron. Vamos, vamos a darles una paliza ahora entre los dos. Creo que hay que darle a todo listo, ¿puede ser? Elegir un contrato y ahí todo listo. Ya tengo miedo. ¿A las ocho tienes el partido? ¿Ya estás muy mal? ¿Mal, mal, 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 mal? Ya, aquí está puesto lo que necesitamos. Creo que es todo. Creo. No, faltó una linterna. Estamos bien y hay cositas. Tienes un montón de cosas. Ahora, lo divertido es que si muero, lo perdemos todo. No me digas. No, pero luego lo tenemos para la siguiente partida, ¿no? No, no, se pierden. No puede ser, porque no hay que morir por nada del mundo. Nos volvemos, ¿eh? Ahí tenemos a Josefín. Josefín. Ahí es mina. Si es mujer, se arrastra. Se arrastra. Aprendí. Hay que encontrar pruebas con un medidor de campos electromagnéticos. Vale. ¿Eso lo tenemos? ¿El MF? ¿Tenemos MF? Sí, sí, tenemos. Es el que está acá con lucecitas de colores arco iris. Vale, genial. Pues tenemos uno. Dice, consigue un promedio de cordura inferior al 25. ¿Tenemos que irnos con menos cordura del 25? Eso es fácil de conseguir, ¿eh? Sí. Sí. Y detectar un sonido paranormal con el micrófono parabólico. Eso sí es fácil también, ¿no? Porque tenemos uno, de hecho. Tenemos uno. Tenemos todo para los logros. Ahora, ¿cómo nos va a ir? No tengo idea. Lo suyo sería que hiciéramos los logros y nos fuéramos pitando, ¿no? No sé si era posible llegar al 25% vivo. Sí, sí, sí. Lo de llegar al 25% vivo va a estar complicado. Vale, a ver qué material. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué cogemos? ¿Cogemos cámaras y demás o nos limitamos a lo que nos queden? Con el medidor, tenemos que ver la habitación donde está el fantasma. El medidor de frío. Vale. Venga, pues si quieres, bueno, con linterna deberíamos ir los dos, ¿no? Sí, siempre linterna. Hay una potente y una normal. Yo me llevo la normal. ¿Cuál es la potente? La negra que está entre los atriles para cámara. Esa es la linterna potente. Me llevo una sal. ¿Cogiste el termo? Sí, sí, sí. Lo tengo. ¿Cogemos un crucifijo por si las moscas curaron en salud? Eh, sí, sería óptimo. No tengo linterna en crucifijo y puedo llevar algo más, ¿no? Tres objetos puedes llevar. De hecho, podrías llevar otro termo para revisar otro lado de la casa y abarcamos más espacio. Hecho. Aunque no deberíamos separarnos mucho, ¿eh? No, sí, mientras tengamos 100% de cordura no nos van a atacar. Hasta el 50% para abajo empieza el show. Genial. Pues vamos al lío. Démosle. ¿Cómo era que se llamaba, Josefín? Yo odio la vinternita, culio, chico. Para. 21 grados Hasta ahora no subo Ni bajo de 20 grados Yo tampoco No hay nada Pero es que no veo un carajo Con esta litornita Encontré el hueso ¿Hay planta arriba? No, no, no En la cocina está tirado el hueso Como que le dieron unos mordisquitos Y se aburrieron de él Lo tenemos en la cocina, ¿no? Eh, no traje cámaras Para sacarle fotos Sí, yo creo que está en el sótano ¿Escuchaste eso? Escuché un... Oh no, encontré el... El pentagrama en el piso No está acá en el sótano tampoco Acá no hay nada Para que suene creo que global Tienes que apretar la... La B Sí, pero... Creo que está en la... Creo que está en el baño Menos 3 Sí, acá está Temperatura helada Tenemos al tiro Temperatura helada para anotar ¿Dónde? ¿Dónde estás? En el baño Atrás tuyo Está aquí, ¿eh? Está aquí Sí, sí Acá tenemos temperatura heladísima ¿Lanzado el crucifijo? Déjalo en el piso del baño Y vamos a buscar, eh... Cámaras y MF De hecho, tuvo actividad 5 Uh, estamos ya al 80 y pico Y bueno, ni tan mal Ya, me llevo un libro Me llevo un libro Has cogido el medidor de campo, ¿no? Sí Sí ¿Cojo el micro? Lleva el micrófono y... Este, el DOTS Entre el libro y las cámaras Este es el DOTS ¿Qué se hace con esto? Eso lo ponemos en el piso Y hace una luz verde Cuando el fantasma pasa por ahí Se puede ver con las cámaras Mira, por ejemplo Acá pisó la sal Está claro Por nosotros, Oran Sí, sí Y tenemos MF3 ¿Suelto esto al suelo? Eh... Ponlo con la F en el piso ¿Qué se hace con la F en el piso utan? Sí 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 ¿Qué se hace con el maile del piloto? Sí Y ¿Qué haces? Traigo una cámara Qué susto me has dado, tío Ya, ahora vamos a ir al camión Entonces lo que hace el DOTS es que puedes ver la sombra del fantasma cuando pase en la luz verde Si el fantasma está ahí, deberíamos poder verlo y sería una prueba Si no aparece, no tenemos esa prueba Qué mal rollo, tío De hecho, hemos cumplido dos objetivos Nos falta sobrevivir con un menos de 25% Y eso es lo más crudo, ¿no? Sí, porque tendría que atacarnos y espantarnos y tirarnos cosas y violarnos prácticamente Vaya tela, tío Voy a tomar la Spirit Box Habría que ir tachando pistas para más o menos adivinar, ¿no? Porque hay unos cuantos que ya hemos utilizado y que han surgido efectos, como la sal, ¿no? Sí, pero la sal deberíamos haberse visto con la ultravioleta Si es que hay pisadas o manchas en la puerta Pero duran como dos minutos las manos Y eso sería prueba, Fingerprint Pero las pisadas, no Vale, entonces, ¿qué pruebas podemos tachar ya? En este instante, ninguna No vamos muy bien, ¿eh? Ahora ni nos van a dar, ¿eh? Más o menos Vamos a comunicarnos con Josefina Josefina, ¿estás ahí? Hola Josefina Sí, sí, detecto algo con el micro, ¿eh? Está la actividad a 5,4 No sé cuánto tiene que subir No, esos son los decibeles de sonido que está generando en este instante el fantasma Pero podremos ser nosotros caminando Así que cuando ataque puedes llegar a como 20 Manifiestate di algo Muestranos una pista Josefina, hola Ya, mira, por ejemplo, acá tiró las botellas de champú No nos quiere, ¿eh? No, no No Tenemos huellas dactilares Genial Que te vaya bien, adiós Ay, no Ya, mira, nos moví a la puerta estando dentro del baño Tenemos huellas dactilares No, prueba menos, ¿no? Sí, ahora nos queda Demonio, Hantu, Mímico y Jin El Mímico es el que más me preocupa Porque nos da una pista falsa Y por lo general son los orbes espectrales que se pueden ver en la cámara Además de la huella, ¿podemos tachar algo? En un rato, si es que no escriben el libro, podríamos tachar la escritura fantasma Hombre, temperaturas heladas la podríamos poner, ya, de hecho, ¿no? Eh, sí, esa es una de nuestras pistas Temperatura helada y huellas dactilares Tenemos esas dos pistas O sea, tenemos a Jin, a Demonio, a Hantu y a Mímico Así es Ya, estamos en la ultravioleta Para la casa Me llevo este otro dot Entonces, si ataca, tengo que correr hacia el sótano Eh, sí, puse un cuaderno dentro del baño Pero no ha escrito nada No quiere escribir No fue a la escuela, no fue al colegio No, no sabe Es analfabeta Como lo que hacemos a la primera Sería muy pro, ¿eh? Sería hermoso Pero, estoy viendo, no, no, no está haciendo nada No, 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 está haciendo muy buena, ¿eh? Va a tener que provocarle Una presencia buena, ¿eh? Sí, sí, deberíamos de hacer que se impade ¿Qué quieres hacer que se enoje? No sé qué diré ¿Quieres ir a prender unas velitas? ¿Qué viste? ¿Qué viste? No dice nada ¿Josephine, estás ahí? ¿Cuántos somos en la habitación? ¿Eres chica? ¿Eres mujer? ¿Cómo moriste? No, no, no quiere nada con nosotros ¿Josephine, estás acá? ¡Spiritbox! 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 Sí, 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 lo he escuchado, lo he escuchado Según esto, es mímico Pues, no sé Podríamos echarle ¿Cómo vamos de... De mente? No estamos demasiado bien 71% 74% Es que está súper tranquilo La presencia no quiere nada con nosotros No, no nos vuelve locos hoy No, nos estamos portando demasiado bien Le provocamos un poco Mira, en el sótano está el ritual Si prendemos las cinco velas, va a atacar ¿Vamos a intentarlo? Eh, bueno El encendedor está allá abajo Entre la vela y las píldoras de sanidad Cogí el encendedor ¿No cojo velas ni nada? Tengo la cámara Eh, no, no Para ¿No tengo cámara? Ah, sí, tengo Ya, esto puede salir o muy bien o muy mal ¿Tú has encendido luces? Porque hay muchas luces encendidas Eh, yo encendí por donde estaba Para calentar el ambiente Uff, madre mía, tío ¿Ande? Qué ganas de provocarle Ya, si prendemos las cinco velas Nos va a atacar inmediatamente Eh, tienes que acercarte y apretar la F Y va a venir de allá, ¿no? ¿Ah? Eh, apaga la linterna Si la apago no veo nada ¡Escóndete! ¿No? No la veo No Sí Sí, sí, sí ¿No habrá terminado ya el ataque? No ¿No? Tiré a la cámara Tiré a la cámara Sí, te escucho Pero no quiero hablar Para que no me encuentre Está ahí este buen pará Por acá, la tiré Por acá, la tiré Se fue Creo que estamos Creo que estamos Cagando lejos Cagando lejos Lo hemos conseguido Vamos a ver Sí, 0% Vamos 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 Si lo tenemos claramente Un mímico Y lo hemos conseguido Yo creo que Hacemos dinerito aquí Deberíamos Deberíamos Ya Marcamos el mímico Y ya estamos listos Nos vamos para la casa Venga, dale ¿Cómo marco mímico? Eh, aprieta la J Te abre el diario Y ahí seleccionas Eh, se te encierra en círculo Genial Marcado Y ahora cerramos el camión Y nos vamos Ojalá sea mímico Porque mímico Da una prueba falsa Somos los amos Los amos Y señores ¿Hemos acertado? Sí Ahí el tipo de fantasma Mímico Listo Qué puta tensión Tío Qué grande eres Tío No, no Yo estoy tan cagado mío Como tú Hay que hacer otro, ¿no? Sí O sea En el último momento En el último segundo Escuché el fantasma Al lado No sé si tú escuchaste Tu corazón palpitar fuerte Estaba ahí con nosotros Por supuesto Si se puso a cantar Al lado nuestra Pasó por al lado Sí Tuvimos suerte Porque Nos podría haber agarrado Nos podría haber agarrado Cualquiera de los dos Qué mal ¿Qué compro? Yo compro Sí ¿Tenemos? Deberíamos estar ahora No me sale No me sale el interno potente Es que no tengo Las professionally No me sale el interno potente ¡Bини! волé Olé 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 Nada, Soran, que no soy capaz de meterla, tío. Yo creo que tampoco, ¿eh? ¿Con qué la lanzo? Se ve ridículo el lanzamiento desde el otro lado, tío. Se ve ridículísimo. No, no pasa nada. Ya, que hacemos más fantasmas. ¿Estábamos en la casita? ¿Por qué? Realmente es que me encanta probar todas las cositas esas, tío. Este juego en VR tiene que ser la pera, tío. Pues vamos a otra, ¿no? Otra casita así pequeñita que no nos volvamos muy locos. Pues que, claro, siendo dos no convendría meternos a lo mejor en un colegio ni nada de eso, ¿no? Siendo dos es demasiado el espacio que uno abarcaría. Casita, casita. Otra casita distinta. Ahí está la casita chica. ¿Cuál es? Willow Street. Creo que yo esa no la tengo desbloqueada, pero vamos, que si la pones tú... ¿Sí, sí? Esta casa es más pequeña que la que estuvimos recién. Acá, si el fantasma spawnea al medio, tenemos que escondernos muy bien. Crucifijo, veinticinco, fotografía... Ahí no es. Vale, la de la fotografía la veo la más difícil, pero lo del veinticinco por ciento otra vez que perro, ¿no? La fotografía... La fotografía... Cuando hicimos el ritual, yo le saqué una foto al mímico. Tendríamos que esperar que o nos haga un... Un ataque, o que haya un... ¿Cómo se llama? No, no, que no le aparezca. No sé, pero es que estamos tentando mucho la suerte con lo del... O una aparición. O una aparición. No, estamos bien. O sea, el juego es sobre tentar a la suerte. Tomé el crucifijo ya. No sé si sería buena idea o dejarlo para después cuando le tengamos un poco más enfadado. No, o sea, igual la gente empieza a tirar cosas en la puerta de la entrada por lo general, pero... Bueno, si es para hacer dinero. A ver, ¿qué tenemos? Jennifer, otra mujer. Ojalá no esté en el sótano. Detesto el sótano. Sí, odio el sótano. Ya, démosle. Mira, por acá, si es que ataca, este es un buen sitio para esconderse, pero una sola vez. Ya, prendimos. Mierda. Muchas puertas veo aquí, ¿eh? Impedimento para salir. Eh, sí. Sí. No, 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 no ¡Danos una señal! ¿Qué pasa, naipe? 20 grados ¿Sabes, Oran, que digo que el fantasma es streamer? Que mira el setup que se ha montado en aquella habitación Tres pantallas Que tiene una RTX 4090 Poca broma, ¿eh? Acá no está Por mi a mi pesar y al tuyo creo que están en el sótano, tío Así parece Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Acá hay 6 grados 5 grados Ahí está como la 4 Ya Pero es que también puede estar acá en el... En el cosito Está aquí, está aquí Está atacando Dios mío, me cagué entero Deja el crucifijo en el suelo Madre mía, qué susto Puede que 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 ¿Está juguetona, Jennifer? ¿Qué te pasa? Cuéntanos Está en la habitación de al lado Está en la habitación de acá al lado Temperaturas heladas Tenemos 0,4 No, tío, está aquí en el sótano Tiro a esta hueá a la mierda Dejé el crucifijo dentro de esta sala, ¿eh? Sí, 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 bien hecho, bien hecho Está ahí, ¿eh? Está claro que está en esa habitación Lo bueno de esto, que esté allá abajo Es que si tenemos que escapar Podemos escondernos aquí junto a la chimenea Sí, sí, escondite esto Por lo menos tenemos algo menos mal Ahora, lo mismo D.O.T.S Movimiento Parabólica Si hay frío, hay fantasma Aquí donde está el frío Es la habitación del fantasma Y en base a esa habitación Tenemos que empezar a buscar las pistas Vale, la fotografía ¿La te encargas tú? Voy a poner cámaras Y... De OTS, yo creo ¿Me pongo la cámara de la cabecita? Sí El termó... El termó... Lo podemos dejar ya, ¿no? El termómetro Sí, ese puede estirarlo acá Deseame suerte Esta salió más juguetona Sí, sí Esta está frita por pillar a uno de los dos Está clarísimo Señor fantasma Voy a bajar la escalera No me haga daño Piso la sal Piso la sal A jugar Piso la sal Pero no ha reventado el crucifijo Es que no está atacando todavía Lo dejé solo Voy al camión a buscar más cosas Vale, estoy contigo No me quedo solo ni loco Pero... ¿Sabes que pasáramos el crucifijo En una zona En... En plan de escape, ¿no? De que si nos vamos corriendo Que se tope con el crucifijo Eh... Sí, pero es que el primer lugar Donde va a atacar Es en esa sala Tengo este Ya Me llevo una barra ultravioleta Y una cámara Lleva un... MF Este, ¿no? El de color arcoiris Y una spirit box Con ese le hablas al fantasma Vámonos No me fijé cuánto nos bajó la cordura Nos bajó muy poco No, no... Está juguetona Pero no tanto No quiere todavía Mostrar su lado oscuro Ya, porque hay un fantasma Que... Que cuando hace apariciones Te drena mucha cordura Ya pongo una cámara acá Hola, ¿qué tal? Dice... Te he venido a saludar No te enfades conmigo Yo solo quiero saludarte Háblale por acá Por la esquina Para hablar solo hablo y punto, ¿no? Con la B corta, sí Y el spirit box Vas a ver si hablas Hay... Está caminando en una sala Si hablas Cuando no hay respuesta al fantasma Hay una cruz En la misma pantalla LED Del spirit box Y si te habla Bueno Vas a escucharla Y si no tienes el sonido Vas a ver que tiene un fantasmita Se prende en la pantalla Hola, Jennifer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Forest Gump Está por aquí en el pasillo Dando vueltas Hola, Jennifer Muéstranos Danos una señal No, ¿qué señal le estoy pidiendo? Si ya nos dio la media señal Cuando entramos Hola, Jennifer ¿Qué tal? Jenny Vamos a dejar una luz encendida Por si quiero apagarla Mira, yo ya tengo seteada aquí Una cámara con el DOTS Tendría que traerme otra cámara Y ver desde otro... Ponerla en otro ángulo Pero ahí podríamos ver Si es que hay orbes O la... La sombra Vale ¿Ha dejado huellas? Sí Deja huellas Pero todavía no consideran Que las pisadas sean Prueba Estoy afuera de la casa Por cualquier cosa ¿Te asusté? ¿Qué tío? Habías sido tú, ¿eh? Digo Tío, de repente Se me encierra la puerta Junto ahí, ¿eh? Eso suele pasar Pasa mucho A ver 60% de cordura Todavía es bastante Y no hemos conseguido La fotografía Y tampoco Ha Desgastado El crucifijo Así que No está tan juguetona Jennifer No, pero vamos bien O sea No tenemos ninguna prueba todavía Ninguna Nada, nada, nada No... No quiere Este... ¿Tú qué anda? Llevando de equipamiento El arcoiris Y el spirit box Ya, el arcoiris Puedes dejarlo prendido En la sala Y tirarlo Al piso Y nos va a dar la señal igual Vale, genial Tengo la sensación de que en esta vez Sí va a haber un sustito Ojalá que no Creo que se me buggeó la cámara en la pared Sí, tío Sí, tío Está ahí arriba Puesta Jennifer No seas así de mala con nosotros Ahí sí Ahí sí Y ahora podemos ir al camión un rato Y ver las pantallas A ver si es que aparece La sombra del fantasma corriendo O hay orbes ¿Cómo pillamos las orbes, tío? Son unas bolitas muy chiquititas Que pasan muy de vez en cuando Oye, con las pit pops ¿Qué pasa si sale la X? Eh, no No has tenido comunicación Hola Te lo dije, te lo dije Es un niño Lo veo ¿Lo ves? No, me fui a esconder Es un niño chiquitito Ya Pues habría que coger el crucifijo Para defenderse, ¿no? Eh, no No, el crucifijo queda en el piso Creo que va a haber fotos Con la cámara o vídeo Porque Porque Es que estaba aquí, tío Estaba aquí Aquí Ya Las fotos Tenemos que sacarlas Con la cámara fotográfica No Estas Las de vídeo No nos sirven para fotos Ya, pero tenemos Que es un niño No nos sirve de mucho Pero tenemos un niño Tenemos un niño ahí Cantando Que quiere Que Vamos al patio Con él Al patio de mi casa No, por favor No No, el patio de él No A ver Me llevo Mira Mira Yo ya estoy al 50 Va a atacar, ¿eh? Va a atacar Estamos al 50 En cualquier momento Ataque En cualquier momento Ataque Sí Va a atacar A ver Veamos si es que Lo vemos Tenemos que hacer La fotografía Como en ese ataque Que tuvimos recién Podríamos haberle sacado Una foto Y hubiera contado Está tirando Tiro el libro Tiro el libro Tiro el libro Tiro el libro Mira, yo la voy a cambiar Y vas a ver lo que estás viendo ahora Que es la pantalla del computador Esa es tu cámara Oh, qué guapo Entonces Si por alguna razón Motivo o circunstancia Tú estás solo dentro de la casa Y yo estoy dentro del camión O al revés Podemos ver la cámara de cada uno Yo no veo orbes Ni lo he visto pasar al niño Es un niño Y nos va a matar un niño Una niña Es una cría Ah, pueden ser los gemelos Oh, claro Jennifer Miller Y su hermanito gemelo Rodolfo Miller Rodolfo ¿Crees que si encendemos Todas las luces Se enfadará La de la casa? Es que si encendemos Todas las luces Hay una probabilidad De que tengamos que Tener que prender El interruptor de nuevo Porque se corta Es mucha potencia Y ahí se nos apagan Todas las luces No, no Mejor que no, ¿no? Mira Voy a poner mi cámara Y voy a ir a poner Un sensor de movimiento Ya, esa es mi cámara Quédate viéndola Y sálvame Sálvame ¿Me quedo aquí? Sí, sí Deseame suerte No, ¿te vas solo? Voy a poner Un sensor de movimiento Acuérdate que con la B Puedes hablar en global O la... No sé cómo la llamarán allá B grande B larga B algo Con esa te escucho en la radio Ah, genial Pues esta es la que uso Para la radio Entonces, ¿no? La... La de corta La V No, esa Es para local La otra de al lado Es global Y esa te escuchas En todo el mapa Bueno, imagino que me escuchas Con esa ahora mismo, ¿no? Con esa misma te acabo de escuchar Ten cuidado, Sora Ten cuidado Que está ahí Hola Danos una señal Ya, estoy saliendo Me llama la atención Que no encontramos Ni hueso Ni huija Ni cajita Ni nada Tenemos que buscar bien Esas cosas Digo que se detectó Un pico, ¿no? A ver, vamos a ver Sí, como que no le gustó Que fuera a visitarlo No, no Muchas gracias No lo hizo, ¿no? Ya, mira Ahí hay un orbe ¿Ves? Está yendo hacia la pared Ahí desapareció Ahora viene bajando Por la media de la pantalla Y va Cierto Y ahí tenemos Nuestra primera pista Nuestra primera pista Ya, tendríamos que ver Aquí un rato Si no hay No aparece una sombra Es porque no Podemos tachar el DOTS Y ya no tenemos Eso como prueba Bueno, temperaturas heladas También tendríamos que tacharla, ¿no? Porque teníamos cero Pongamos temperaturas heladas Pues es Revenant Yurei Yantu No, Hantu O Onryo Onryo Uf Pues no sé Porque mira, además El El MF5 ¿Cuál es? ¿El Arcoiris? El arcoiris El arcoiris Pues sonó El arcoiris sonó, ¿no? Sí, no Puede sonar Pero tiene que sonar En 5 específicamente Ah, vale Que tiene que sonar Todos los Los La barra completa Entonces está jugando Con nosotros Probamos A ver si hay huellas Y la escritura La escritura Debería Me volvió a dar vuelta El libro ¿Te ha cerrado el libro El niño? Ahí está Al lado de la escoba En la pared ¿Me lo está dando vuelta? No quiere escribir, ¿eh? Lo que te Yo te decía No quería escribir Porque no sabía Y es que es un niño Y no aprendió Murió antes De que De que Aprendiese De hecho Ya podríamos hasta Tachar El libro ¿Se Serviría el libro, tú crees? Eh, no, no Tachar es como Eliminarlo No En vez de ponerle la X Le haces de nuevo Y queda tachado Y ahí se nos va El Revenant Vale, ahora lo entiendo Ok Eh, pues nos quedaría ver Es que el Spirit Box No me está funcionando Tampoco No sé No sé qué hacer Y si probamos Lo de las huellas Dactilares Y el Proyector Dots Me imagino que es el Micro ¿No? O era lo verde El Proyector Dots Es lo verde Y no lo hemos visto Pasar por la cámara Así que podríamos Tacharlo también Y ahí ya nos quedan Dos opciones Podemos o arriesgarnos O yo qué sé Pero creo que hemos hecho Poco dinero, eh Deberíamos de intentar Bajar un par de veces A ver si nos ataca O algo Y con esos dos Nos queda Honrio Y nos queda Honchu Sí, sí Es como yo Pero en mi versión Fantasma Ya Descartamos esto Ok Entonces teníamos que leer Qué es lo que hacen Estos otros dos fantasmas Vamos a intentar A tope Con el Spirit Box Y con las huellas Dactilares A ver si así Mira El Hantu Eh Pruebas Pruebas Necesitamos huellas Dactilares Y el Honrio Necesitamos la Spirit Box Así que cualquiera De esos dos Nos sirve Vale Pues yo voy con la Spirit Box Y Y las huellas Dactilares Bueno Podemos ir los dos Con lo mismo Voy a dejar la Spirit Box Acá en el piso Y voy a llevar La Ultravioleta Vale Hablemos Hablemos con Con ella A ver qué quiere Vamos a ver qué quiere Espera Déjame ver una cosa No es que acá tenemos el mapa Y esa barra roja Es un medidor de movimiento Te dice cuando el fantasma Se está moviendo por la zona A ver qué pasa Apretó Voy a dejar Hola Hola Jennifer Hemos venido a jugar ¿Quieres jugar? Hola Jennifer Juega con nosotros No seas tímida El libro pasa totalmente Si no No quieres nada Con el libro ¿Lo has escuchado? Si Nos dijo Go o fuck Nos dijo Go o fuck Go Go Ya Tenemos Tenemos entonces Prueba de Spirit Box Sería un honrio De acuerdo a lo que tenemos aquí marcado Es que Es que Nos ha dicho Go tío Nos ha mandado Nos ha dicho que A la siguiente No nos va a respetar Yo creo ¿no? No Ahí yo creo que no No nos va a respetar para nada Pero No tenemos fotos No tenemos la Cordura Y no tenemos El El ataque A ver mira Seleccionando la Spirit Box Los orbes Y las temperaturas heladas Y sin Y sin seleccionar Nada más Nos deja solo El honrio Fíjate Quita todo lo demás Y deja solo La Spirit Box Que ha funcionado Las orbes Que la hemos dicho Y las temperaturas heladas Que la hemos tenido Se crea solo El honrio Está claro que es ese Pero la cuestión es Si no tenemos ninguna misión Nos vamos a comer Muy poco dinero ¿no? Sí Pero igual podemos No sé 50 dólares Y esas cosas Ahora Si tú quieres Vamos y vemos Si es que podemos Hacer alguna de las misiones Habría que intentar Hacerle la foto Y lo del crucifijo Es fácil Porque en cuanto nos ataque Si lo dejamos Ahí Justo en la escalera No le va a dar tiempo A pillarnos Se va a comer El crucifijo primero Claro De hecho Hay que llevar El otro crucifijo Para abarcar Más áreas de seguridad Entonces dejamos Los dos en el pasillo Y estamos Vale Yo me voy a llevar Igual El El Spirit Box Por si me habla De nuevo ¿Vale? Ya, ya Tenemos que sacar Más fotos Sí, sí Yo creo que La cámara Deberíamos ponerla En otro lado O así No, no Mira En mi mano Tengo una cámara Fotográfica Esta es la que toma Las fotos No las otras Ah, genial Vale, vale Pues te toca Dice lobo Específico Acá atrás Donde estamos nosotros Sí, porque En el momento En el que aparece Nos da tiempo A echar una carrera Hasta aquí Yo creo que sí ¿No? Sí Mira Cerró aquella puerta ¿Eh? Está aquí Está aquí Está aquí Tengo foto Tengo foto Y nos siguió Harto Nos siguió Muchísimo Venía para arriba Pero si tengo El corazón En la boca Y ojo El crucifijo Se lo pasó Ahí Entre medio De ¿Ah? Le ha dado Igual El crucifijo Le ha dado Exactamente Igual O sea Ha dicho Mira El crucifijo Me la sude No soy católico Ha dicho Yo Yo no soy católica Madre mía Y no contó La foto al fantasma No contó No contó La foto Pero si lo hemos visto En directo Sí Y le saqué la foto Mientras subí a la escalera Pues no sé Tío Porque lo demás Porque lo demás No vamos a superarlo ¿Por qué? ¿Por qué no ha cogido El crucifijo? Es que no lo entiendo No, no quiso nada Fuego no A la mierda Yo soy musulmán Chao Totalmente Te sale ramadán Claro Fuego no Chao Adiós Tu crucifijo No me importa Vamos a ver Jennifer Te lo voy a decir Muy simple Y sencillo Eh Tío No nos Mates Solo queremos Hablar contigo Y parece que apagó Parece que apagó Todas las luces De la casa Lo peor es que Ahora puede estar Aquí arriba Eh No En principiante No pasa eso ¿Tiene que estar Abajo otra vez? Sí Siempre salen De la habitación Del fantasma Está atacando Está atacando Porque cerró la puerta ¿Cómo cambio La infrarrofa Con la camarita Esta? ¿No se fue? ¿La cámara de foto? ¿No tiene? Ahí Se fue No lo vi Pensaba que te había No lo vi No Estaba escondido En el En el garaje Debería habernos Bajado harto La cordura Ahí Ya Tenemos una Desde el chat Nos dice Que Que salgamos De aquí pitando Ya Que estamos Arriesgando mucho Bueno Si el chat Lo pide Nos vamos Arriesgamos Una última Es que no sé Qué hacer Tío Ese es el sensor De movimiento Viste que se prendió Verde abajo En el sótano Ahora está rojo Cuando está verde El fantasma Pasa por ahí Vale Pues Ese entonces Se dio otra pista Más No Eso es solamente Como para Limitar más o menos El área de Movimiento Del fantasma Pues lo del crucifijo Un poco rollo Porque si Es un fantasma Japónés Que pasa de los crucifijos Y nos piden Demisión al crucifijo Tío Que es Lo que está haciendo Porque Se la sudó Completamente Crucifijo Las pelotas No, no Que le da igual Le da exactamente igual Ya ha pasado varias veces Por ahí Y lo de la fotografía Es que no entiendo Por qué no te has saltado No sé si arriesgarnos Para echarle una Tío Pero es que Ya va a muerte Ya quiere Ya quiere matar Es que claro Con la La cordura que tenemos Ya va a ser ataque Siempre No van a ser apariciones Bueno Yo creo que el fantasma Lo tenemos Y tenemos una misión No sé Bueno Si Ya sabemos que es Honrio Dijamos que es Honrio Y nos vamos Yo creo que sí Porque nos va a matar O sea Si el siguiente ataque No No creo que salgamos Con vida de esa casa Totalmente Uno de los dos va a caer Ya ¿Lo marcaste En la En el libro? Si Lo marqué Lo marqué Adiós Jennifer Hasta luego Jenny Quédate con Forest Con Rodolfo Con Rodolfo Era Mímico No puede ser Era Mímico Era Mímico Y casi Y casi morimos Totalmente Casi morimos Para eso me quedaba En mi casa Tengo mucho Ahora tengo dinero Ahora tengo 199 Por si quieres Compremos cosas Es que Hasta ahora Como no hemos perdido Nada Todo lo que he puesto Desde el principio Sigue ahí Activo Yo le doy Añadir Y sigue ahí Vale Pues si quieres Seguimos con Y si vemos que tal Ya compro cositas Viste Ahí está puesto Lo que he puesto Hasta ahora Sigue ahí Mientras no muera No vamos a perder El equipo Esta la hemos perdido Tendríamos que echar Una más Por lo menos Para irnos Con Con la cabeza Alta A ver si es que Los fantasmas No nos dejan Y no nos sale Otro Mímico Porque son Detestables A ver La primera La hemos ganado Le hemos hecho Al fantasma Una envolvente Y ha sido Victoria nuestra Claramente La segunda Nos ha engañado Pero muchísimo Así que yo veo Que una tercera Hay que hacer Mínimo una tercera La tercera La vencida Si yo creo que Si no sale bien Ya con esta Por hoy Quiero dejar Ya los paros Cardíacos Está bien Está bien Entonces Démosle una última Selecciona Tú Una casita O algo ¿No? Hay uno Donde nunca he ido Un campamento Es pequeño Jamás he venido A este campamento Pero es pequeño Venga Vamos Vamos Hasta ahora Hemos tenido Suerte Porque No hemos Necesitado El incienso Bueno Nos tocaron más fáciles Sí Menos lo del crucifijo Ahora Como un campamento Tengo el problema De que probablemente El termo No nos funcione Porque está lloviendo Y esto debería ser Al aire libre Espero estar equivocado Como dije Nunca he venido Para que Efectivamente Estamos en un campamento Es al aire libre Me pongo lo de la cabecita El termómetro O sea Vamos igual Veamos si es que funciona Si no Vamos a tener que poner sal En todo el campamento Para que La llave Para la puerta De la casa Sí Ya Efectivamente Estamos Estamos jodidos Con el termo Porque estamos Al aire libre Estamos Pero jodidísimos Con el termo Porque mira Por ejemplo Aquí me detecta Dos grados Ahí tendríamos Que usar la lógica De donde esté más frío Ahí está el fantasma Totalmente Que te vaya bien Encima con tormenta Como si no Nos hiciera falta Tenemos malvavisco ¿Tienes hambre? Siempre Acaba de tirar Los pines De boliche No sueldo ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No sueldo ¿Tienes hambre? Voy a dejar sal en algunos puntos Va a estar en el baño Tenemos el hueso Está en el baño Escuché una puerta Fuiste tú Fui yo, fui yo intentando abrir esta Pero es que soy malísimo abriendo puerta Hace un rato tuvimos actividad 6 ¿Un grado? ¿Dónde estás? En la puerta Te veo, hola La canción de la hoguera Está por la hoguera Tú enfocas a la hoguera Y está en un grado 2 Ya Ya, vamos a poner salsita por acá 0,1 aquí, eh 0,6 Ya, entonces tiene que estar ahí Ahora no recuerdo dónde dejé el libro Ah, en la hoguera Perfecto Está jugando con nosotros Porque antes fíjate que lo de la temperatura helada ha fallado Tiene que estar a menos algo, ¿no? Menos algo Cuando está lloviendo Se puede considerar temperatura helada Dentro de una casa Si no llueve Y estás a 0 grados Es posible considerarlo temperatura helada 2 grados 2 grados 1 grado Y eso no se puede considerar helado Me acaba de tirar un aro en toda la cara Esta va a estar complicada, ¿eh? Sí Estoy viendo que sí Voy a su vuelta Está atacada Está ahí Hay harto movimiento Hay harto movimiento Ahí bajó la actividad Ah, ¿qué cosa? Le pregunto al fantasma Si le gusta el bazoncesto Y siente los Celtics Danos una señal Si estás ahí Y te gusta el bazoncesto Yo ya te lanzo la pelota a donde se No ha pisado ninguna de las sales Ninguna sola sal ha pisado Estás jugando con nosotros Pero que flipas, ¿eh? O sea Pero que flipas Lo único que se me ocurre que podemos hacer en este instante Es rodear toda la hoguera de cámaras Tío, creo que Se ha movido un conejito o algo, ¿eh? Ahí tiró una bola Tiró una básquetbol No, no, fui yo, fui yo, fui yo Estoy provocando Ah, ya Ah, ya No, no, fui yo, fui yo, fui yo Tratamos de encender la hoguera de alguna forma, ¿se podrá? No sé, habría que traer un encendedor y ver si es que se puede. Voy a tirar sal por ese lado porque para allá no hemos ido. ¡Danos una señal! ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Danos una señal! Está en 10, MF10. En este mismo instante, ¿dónde estabas tú? Probablemente por ahí ande. ¿Por el baño? Bueno, no sé, ¿le provocamos en el baño? No, no tengo nada en el baño. ¿Has lanzado una pelota de béisbol, eh? MF3 Mira, MF3, mira, y te suena, sí. Pues, está claro, ¿eh? Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. La pérdida en el baño se desee temas. Prendez la puntada en el baño. MF3, mira, esta es la parte divertida. Porque yo no te puedo hablar por el juego Pero yo te escucho, tío ¿Dónde estás? No, no, me desbloqueé en Discord Ah, menos mal, menos mal Buena, buena táctica, vale Tú eres el fantasma amigable Pero, tío, te... Te han destruido ¿Y ahora qué? Es que nos cerró la puerta Sabía que estaba ahí Si es que me ha lanzado una pelota de béisbol Sí, pero salió del lado izquierdo del campamento Por la parte que no hemos entrado, ¿no? Exacto Vale, a ver Tenemos el menitor EMF Eso seguro, porque ha saltado aquí En las pruebas, entonces yo creo que Que no haya saltado al 5 Vale, no ha saltado al 5 Pero podría haber saltado perfectamente Si hubieras estado en otro lado, ¿no? Eh... Sí, pero la prueba es solamente 5 Ni 3, ni 4 Eras tú, ¿no? No, tío, no me hagas esto ¿Qué cosa? No seas tú No seas tú peor que el fantasma Ese no fui yo Ahí está mi cuerpo Moribundo, muerto Vale, a ver A ver, a ver A ver que es algo que se pido, ¿no? Y a mí este... Escuché que está escribiendo Está escribiendo en un libro Está escribiendo en un libro Hola, Valby Patricio Eduardo Leiva Tapia Le gustó tu stream Pa, 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 pa Cha, 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 cha ¿Aquí te mató? Sí Ahí morí Pero vino donde está esta otra cámara ¿Cómo miro lo que ha escrito? Mira, en la tienda de campaña Que está hacia donde fuimos la última vez Allá escuché sonido de escritura Puede que no Y lo estoy imaginando Puede que solamente te esté enviando tu muerte No, no, no Ha sido en la... En la... Estoy 100% seguro Que ha sido en la... En la hoguera Mira, ya ha dejado algo ahí Sí, ahí lo vi Sí, en la hoguera te escribió Ya, ahí tienes una prueba Escritura fantasma Vamos a ver Déjame tranquilo No me perturbes ¿Qué quieres? ¿Por qué me quieres matar? Pa, 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 pa Vale, a ver ¿El cuaderno lo puedo coger? Creo que ya no Pero da lo mismo O sea Es prueba Ya tienes la escritura fantasma Tendrías que usar el micrófono parabólico Para escuchar donde hay más ruido Dentro del campamento Bueno gente Yo lo voy a dejar hasta acá Se me cuidan Chao, chao